Hoy se cumplen 17 días de haber dado inicio a la aplicación de la primera dosis a nuevo grupo de personas de 50 años dentro de la jornada de vacunación voluntaria contra el COVID-19 con la aplicación del Sputnik V. En la capital, Managua, la Brigada de Inmunización aplicó la vacuna en el Hospital Berta Calderón y en el Taller de Enfermedades de Transmisión Vectorial. Distintos municipios de Nueva Segovia también fueron punto para la aplicación del inoculante ruso este miércoles. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo que para este jueves se continuará aplicando la primera dosis en la capital y en el departamento de Estelí. Enfermería a las 7, primera dosis. En Estelí, en el Hospital San Juan de Dios a las 7, primera dosis. También en el Centro de Salud Héroe Nacional Puerta Leonel Rugama a las 7, en CMP San Juan de Dios a las 7, en Estelí. Todo esto es para primera dosis. Recordemos que estamos ya abarcando a nuevos grupos de edad, nuevos grupos etarios, se dice, pero bueno, en la edad correspondiente al programa que se desarrolla en estas semanas. Tenemos primera dosis en Estelí. También esto es en la Casa para Personas con Necesidades Especiales y en el Puesto de Salud Oscar Gámez. Bendito Dios, que vamos también avanzando en la protección de nuestro pueblo, de la familia, en la protección con la vacunación voluntaria. Murillo también anunció que recibieron una donación de equipos de protección sanitaria para la lucha contra el COVID-19. Y el Ministerio de Salud también está hoy entregando, recibiendo y entregando en el Hospital César Amador Molina de Matagalpa, una donación de la Iglesia Jesucristo de los Santos de los últimos días. Casi llega al millón de Córdobas en equipo de protección para el personal de salud frente al COVID-19. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.